Sin brindar mayores detalles sobre su captura o mostrar pruebas fehacientes de su culpabilidad, fueron presentados los supuestos responsables del alza de asesinatos de la semana pasada, que dejó al menos 46 víctimas fatales en un plazo de 72 horas en El Salvador. En donde estas personas no van a poder ver ni un rayo de luz en el día. Estas personas incluso dentro, tienen que hacer todo tipo de sus necesidades, cualquier cosa que hay dentro de la celda. Estas personas no van a salir de su celda en donde no van a tener acceso a nada, ni visita, ni ningún... Son siete los detenidos. Los cargos que se les imputan son varios, desde pertenecer a organizaciones ilícitas, homicidio, privación de libertad, hasta posesión de drogas. Aunque se atribuye el súbito descenso de la violencia al despliegue conjunto de la PNC y Fuerza Armada en el territorio, lo cierto es que tanto el origen de los asesinatos de forma continua como el cese de los mismos se mantienen en un enigma. Las autoridades de seguridad no quisieron responder preguntas de los medios de comunicación. Después de la conferencia, los detenidos fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, en donde tendrán varias restricciones durante su permanencia. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Maya.